Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en Burlington Como pueden ver, andamos donde siempre empezamos En las bolsitas, así que Vamos a ver que tienen el día de hoy Se mira como que tienen algunas cositas bonitas Pero vamos a escucharle para asegurarnos Madden Girl, correa amplia Su monedito ahí Esta viene saliendo En $18 $54 precio original Compartimento ahí y ahí $20 por esta Tiene compartimento ahí, arriba Y la cadenita es así, correa ajustable Precio original de ella salía En $58 Dos compartimentos Tres Muy bonita Otra Rosetti Que sale Está rebajada de $15 a solamente $12 Aquí tenemos dos hermosuras Al par Esta es de la marca GES Con sus cadenitas así Y viene saliendo en $38 Esta parece que solamente tiene Un compartimento Pero que bella, ¿verdad? Como colchonadita La otra es así De la marca Tommy Hilfiger Esta tiene su cierre en la parte de arriba Y sale por $35 Antes de ganar para el otro lado de bolsas Vamos a ver que tienen en carteritas, ¿ok? Rapidito Aero Por $8 Y digo rapidito porque no tienen mucha, la verdad Esta ya la miramos la vez pasada Es de $17 Ariane Vitirini Parece que es Ah, no, es Steve Madden Y sale en $10 ¿Qué es esto? Le miro correas como de Tommy Hilfiger Pero no es aeropostal $15 Vean estas juices ¡Qué bonita! Para su monederito O su llaverito No le encuentro el precio por ninguna parte Ay, disculpen el ruido Ya saben que Burlington es una bodega Y por eso es como que retumba muchísimo aquí dentro Tarjetas en la parte de atrás Y tiene cierre ahí ¿Qué bonito, verdad? Otro pequeñito De Juicy En $12 Este tiene cierre ahí Y tiene compartimento para sus tarjetas Ahí Otro, vean este Este me gusta O esta Igual no tiene precio ¿Por qué? Tiene este compartimento aquí Y creo que estas van a ser similar A las que acabamos de ver ahorita Ay, me encanta esa con el corazoncito ahí Sale en $11 Compartimento ahí para las tarjetas Y el cierre Y otro compartimento de este otro lado Y otra De $12 La misma cosa Bolsitas $15 por esa Cierra en la parte de arriba Y es así nada más Esta es súper livianita Aquí tienen otra que sale en $20 Estas usualmente tienen la cadenita en la parte de adentro $17 por esta Y aquí tienen esta otra de $15 Estas salen $20 Está un poquito diferente Pensé que era una Sting Madden o Aldo Pero no MW creo que es la marca Y es así nada más Y aquí tienen estas Que son de $20 Y la marca es Madden Girl Monederito aquí a la mitad Y tiene su correa amplia Esta otra es de $20 También Compartimento ahí en la parte de arriba Y otro abajito Y tiene su monedito también aquí De la marca Yes Vean qué bonita Con dorado Esta tiene tres compartimentos Cierra aquí Otro cierra al lado Y el compartimento del centro Qué bella, ¿verdad? $45 Otra de la marca Madden Girl $20 igual Tiene este compartimento aquí Y aquí Igual, mis señores Que la negra que les enseñé Pero esta me gusta más Por el color Vean su cadenita En la parte trasera En azul marino Esta de la marca Yes Que sale en $40 Cierra en la parte de arriba ¡Qué bonita! En mochilitas ya queda cualquier cosita Vean una Tommy $35 por ella Y es así Esta es completamente Toda de tela Hay otras Que son como más Como alonaditas Que siento que Como que están más resistentes Ando en la sección De zapatos para hombre Vamos a ver Qué encontramos El día de hoy aquí ¿Ok? Empezamos aquí Con estos De Calvin Son en $7,50 Y salen en $40 Vean esos Están pesaditos Bien Pero bien hechecitos Aquí abajo Tienen unos en café Que son Chemical Reaction Y están en $22 Ya reducidos Tamaño 8 A ver algo Que se mira aquí Como plástico En tamaño 7 Y creo que Dice que son Skechers $22,50 Botitas de la marca Rockerwear En tamaño 8 Por $25 En tamaño 8 Vean este color $50 Son en tamaño 8 De la marca Nike De $40 Estas botitas Que son Madden Todas negras Excepto La parte de abajo Y la parte de arriba Qué bonitas Otras botitas Aquí Son de la marca X-Ray Y son de $25 Estos parece que Son tamaño 9,5 Zapatitos Vanhausen Todo negro De $33 Y otros Madden Que eran de $35 Ya los tienen Por $26 $39 Estos son En $8,5 Igual Están bien pesaditos Son así Y así De la parte trasera De la marca Herida Salen en $35 Y estos son $8,5 Nautica Por $30 Son así En color cremita Unos botines De la marca Madden $37 Estos son En tamaño 9 Y a ver Estos Son X-Ray En $9 Por $20 Y estos Que son De la marca Fila Vamos a mirar El precio Primero $35 Y son Bien Pero bien Coloridos Vean Estos Estos Están Hermosos $40 De la marca Puma Son en tamaño 9 Con bastante Pero bastante Color Y a ver Creo que estos Van a ser Nautico Tommy Tommy 9,5 35 Todo Navy Blue Otros Nike Por $40 En tamaño 6,5 Yes Pero le anda robando Los colores Al Tommy Estos son En 10,5 Y salen Por $35 Por $35 Estos de $30 ¿Qué son? Son filas Y el tamaño De ellos Son $10 Y tienen Unos Reeboks En tamaño En tamaño En tamaño $30 Filas en blanco Por $27 Tamaño $9 Y a ver Estos Están diferentes Son Madden En $10,5 Y están Ya rebajados A $19 En todo negro Sperry En tamaño En tamaño Por $30 Pero están Súper Livianitos Vean estos En $30 Moraditos En tamaño $9,5 Secas Con sus letrotas Al frente $9,5 Vean De $40 A $35 Otros $10 Ahí tienen Su loguito En $9,5 Por $38 Nike Vean Esos colores $60 Por estos $9,5 Como para Jugar deporte ¿Verdad? Algo así Porque no me imagino Alguien Usando esos Con un outfit Regular $9,5 Y salen No tienen precio Vean Aquí en Burlington También ya tienen Todas las cositas Para otoño Que salen en $10 Y se le pone La batería ahí O tienen Estos otros En negro Me imagino Que van a ser Del mismo precio $10 $20 Por este Uy Que feo $10 Y este Es de $13 Vean Estos otros Enamorados Que salen En $13 Todas las calabazas Esta no está Nada de pesada $11 Por esta Vean Esta en dorado $9 Esta es De $7 Y aquí Tienen Estas otras Que son De $8 Y $8 Me imagino Que todas Van a ser De $8 Otra dorada Pero más Grandecita $17 Por ella Estas son Mis favoritas Las anaranjadas $7 Y vean Estas Con perlas Creo que está Más bonita Esta ¿Verdad? Sale En $15 Oh Esta En $17 Vean Para los centros De mesa En $15 Y estos Grandotes Son de $17 Vamos a mirar Vamos a mirar Un poquito En cositas De casa Ok Y luego Creo que No sé Para dónde Vamos $7 Por este Si es vidrio Se siente Muy pero muy Livianito Que pensé Que era plástico Y este otro Hermoso Por $18 Para poner Un pastelito Ahí en la parte De arriba Un postre Bien rico O hasta un arreglo Algo Calabaza en blanco $7 A ver Este elefantito Está bonito Pero no tiene precio Este changuillo Que Vean eso Con la colilla Bien parada En $13 Y estas calaveras Vean Muy con sus flores Rosaditas $15 Y parece que también Prenden lucecitas ¿Qué dice aquí? Sí Tienen luces LED ¡Suscríbete al canal! Burlington Burlington es conocida Por sus chamarras Que se llena De muchísima chamarra Aquí mis amigas Para el tiempo de invierno Y parece que ahí vienen ya Nada más que está No le encuentro el precio Por ninguna parte Ahí está $40 Y es de esta marca Aquí tienen otra Que sale En $30 No le encontré La marca por ninguna parte A la otra Calvin Esta es tamaño grande Y es así En cafecito $70 dólares por ella Y de adentro Parece que va a estar bien Pero bien calientita Vean Así que esperen Unos días Y va a estar llenísimo Aquí de chamarras En blusas de mujer Parece que ahí se va llenando Poco a poco Ya entré Y revisé Y no hay mucha de marca aún Pero ya Ahí vienen mis amigas $10 dólares por esta Otros $10 por esta Déjenlas de tiro Para que puedan verlas bien Hay pura blusita Así $10 dólares Si se encuentra De repente Una que otra De la marca Yes Como esta una En tamaño pequeño Que sale A $15 $11 por esa Esta de cuellito alto Que sale En $11 Esta con perlitas En parece que $13 Tommy Hilfiger $15 De Mickey En $4.19 Los precios Los precios rarones De Burlington Y aquí a las orillitas Casi siempre ponen Las blusitas buenas O de marca Pero parece que el día de hoy No tienen Aquí de este lado Parece que tienen algunas $13 dólares por la Tiki & White $10 por $13 dólares Otra $10 en $15 $15 Y en azul Por $15 Otra En el mismo precio En blanco por $15 True Religion $13 Esta tiene así Por la parte trasera Y otra Y otra $10 Con lentejuela En $15 Vámonos Porque se me olvidaba Que tengo que ir a hacer unos mandados Antes de regresar a casita Vean las pantuflitas En tamaño pequeño Salen a $10 dólares Que bellas ¿Verdad? Vean las Halloweenas Con unas calabazas ahí Cuelgando En $8 dólares The Night Before Christmas De Disney Salen en $7 Pero estos parece que solamente Tienen antiresbalos Y es todo Calcetinas adidas para hombre $10 dólares Acá de este lado Tienen calcetinas De Thalia Sodi $10 dólares Por $20 pares Oh De niñito Tienen todo revuelto $10 dólares Por $6 pares $11 $8 $7 pares Ah no Son $7 dólares Por $10 pares Miran estos Por solamente $4 dólares Adidas Y creo que son de niña Salen a $10 dólares En $6 Son de tamaño 5 de zapato Al $10 Puede que sean De mujer también Sketcher En $6 Aquí tienen los Halloweenas Que salen a $5 Champion En $9 Dan Speaker Para cuando se estén bañando Eso es lo que dice ahí Este tiene Bluetooth Y sale en $10 dólares Parece que tienen bastantes de esas Cargadores para sus celulares $8 dólares Para iPhone Otro para iPhone En $13 dólares 16 horas De playtime Que son earbuds Y salen en $10 dólares Para sostener su celular O más bien lo recarga Y es rápido $10 dólares por estos $5 por este Y vean estos Que encontré aquí Son para Apple Watch Y salen En solamente $4 dólares Parece que los tienen así En un color azul A moradito Tienen en negro Rosadito Y este otro color Y ya casi me toca Mi turno a mí Mis amigas Así que creo que aquí Las voy a dejar Que el Eterno me las bendiga Cuídense mucho ¿Qué es esto? Un iPhone 12 Dice sleeve Manga ¿Qué es así? O para meterlo Ok Salen $10 dólares O tienen así Y en ese otro color Bueno Las dejo Porque ya Está a punto de tocarme Hasta la siguiente Adiós